Cagis y Johnson's Baby presentan Aquí hay un bebé a bordo Nos alegra saber que hay empresas que fomentan la lactancia materna dentro de sus instalaciones Es el caso de Laboratorios Lasca Gracias por recibirnos en tu casa en Laboratorios Lasca Gracias por visitarnos Bueno, a raíz de esta ley de la lactancia, de la maternidad De repente nos enteramos que tienen como una guardería en la empresa hace muchos años Así mismo, hace ya 35 años que tenemos la guardería en nuestro predio Bueno, Vicente Escavone, yo siempre digo que es un visionario, fue un visionario Está bueno que quede claro que no es una cuestión de ahora a raíz de esta ley Sino que es algo que vienen haciendo hace ya más de 3 décadas Así mismo, hace más ya de 3 décadas Y de alguna manera, rigiéndonos por lo que decía ya el código laboral O sea, los niños están desde los 3 meses hasta los 2 años de vida Y bueno, están cuidados ahí por dos enfermeras Una es licenciada en la enfermería, otra enfermera La licenciada está desde que inició el parvulario O sea que ella tiene ya nietos prácticamente, ¿verdad? Sí, claro Sí, es muy lindo Y bueno, son 220 niños los que pasaron ya por nuestro parvulario desde entonces Bueno, el parvulario abre a las 6 y cuarto Porque tenemos nuestro horario de planta, inicia a 6 y 40 Si la mamá le trae, le deja con sus cositas Y a las 9 de la mañana vuelve para dar de mamar Tiene media hora y vuelve al mediodía otra vez Después de 3 horas, ¿verdad? Y vuelve a las 5, o sea, tiene 3 horarios donde puede ir a dar de mamar Y como vos decís, no cortar el lazo y el vínculo que tiene Más absorción, libertad y movimiento, más comodidad Caggis, Caggis Más protección, más y más contentos Caggis, Caggis Nuevo Caggis ActiSec, campeones y princesas Con diseños de Mickey y Minnie Ahora con Duo Velcro, doble ajuste, más duradero Johnson's cree que el momento del baño es mucho más que limpiar e hidratar Es un momento para desarrollar a tu bebé El contacto de tus manos estimulan sus sentidos y su mente Y el aroma, la espuma e incluso las burbujas de los productos Johnson's Enriquecen esta experiencia Entonces, ¿por qué no transformar el momento del baño en mucho más? Johnson's, mucho más para tu bebé Sería bueno que otras empresas puedan sumarse a esta iniciativa, ¿verdad? Sería bueno, realmente Y yo suelo decir que al final, más que desventaja, tiene ventajas ¿Por qué? Porque la mamá está tranquila Yo le traje a mi bebé Y es una tranquilidad, primero porque las dos personas que le cuidan, le cuidan súper bien Después que está acá, a una cuadra O sea, cualquier cosa me llaman, yo me voy corriendo, ya estoy con él ¿Tiene fiebre? No, ya me voy y le llevo al doctor O sea, y aparte son enfermeras Cualquier cosa ya saben, ya saben Visitanos en bebeabordo.com.py Y también en nuestro Facebook, Instagram y en YouTube como Bebé Abordo Pay Haggis y Johnson's Baby presentaron Un Bebé Abordo 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 Un Bebé Abordo